¡Ey! No es oro todo lo que me luce, ¿eh? ¡Hola y bienvenidos a Benamorcine! ¿Qué tal estáis? Ya os traje las 10 mejores películas para el canal de este 2016 y por supuesto, no todo ha sido bueno. Claro, que si no, ¿qué diversión tenía esto? Así que hoy os traigo las decepciones de este 2016. Antes que nada, deciros que no es que sean las mejores películas del año. Seguro que hay películas peores, sino que son las decepciones. Es decir, películas de las que esperaba algo, aunque sea un mínimo de entretenimiento y que me han defraudado. No eran lo que yo me esperaba. Para mí, totalmente subjetivo. Así que, por favor, después de verlas, contadme abajo qué os parece. Número 9. Escuadrón Suicida. Después de que Batman v Superman no me gustase casi nada, pues llegó Escuadrón Suicida, que yo pensaba que iba a ser el boom del universo DC. Los traían a unos malos y los traían a los espectadores muy divertidos y muy macarras. Pero la peli no es ni divertida ni macara. De hecho, es hasta aburrida. Jolín, ¿por qué tuvo que pasar esto? Si pintaba todo tan bien. Los personajes son insulsos. La película en sí es aburrida. Aunque no me parece que David Ayer haga una mal dirección, porque además, pues como que nos intentaba presentar a los personajes de una forma interesante, sí que es verdad que ni la banda sonora ni nada terminaba de cuajar ni de hacer el producto que la gente esperaba o que podía haber sido. Y eso me sentó como una patada en el culo. Número 8. Assassin's Creed. Assassin's Creed es sin duda uno de los juegos más famosos del panorama y yo lo he jugado. Y como lo había jugado y vi el trailer y me molo, pues quería ver la película. Además de que venía con gente muy guay como es Michael Fassbender, Mario Cotillard y Jeremia. Y los colines, pues ya está, qué guay. Además, ambientado en España con actores españoles y con el tema de la inquisición de fondo. Bueno, pues todas esas cosas no sirven más que para hacer una película aburrida, con unos personajes insulsos de los cuales no nos interesa nada de lo que les pase, con unos diálogos que son totalmente estúpidos y con unos eventos especiales que aunque están bien, están como todo emborronados y manchados con su vida. O sea, acaba siendo una decepción porque la historia no es mala, pero es que la película es un coñazo. Es muy, muy aburrida. De hecho, es que ya hacía tiempo que no me aburría tanto en el cine. O sea, la primera hora para mí fue insufrible. Además, no recuerdo una película con peor clímax o con falta de clímax como esta. Vamos. Número 7. Batman v Superman. Como ya os he dicho, Batman v Superman fue toda una decepción. Dos de los grandes superhéroes del DC Comics se juntaban y peleaban y la verdad es que la película me parece que es un caos de montaje. Me parece que el guión está totalmente perdido en no sé qué. Yo creo que es que han querido meter demasiadas cosas y era como un what the fuck constante. O sea, no sé. Fue una película que yo la recuerdo como una montaña rusa de sensaciones. Había cosas que de repente me parecían la leche, otras me parecían la mayor basura del mundo. Había cosas que entendía, había cosas que no sabía qué estaba pasando. Al villano de la función no entendía cuáles eran sus propósitos. Bueno, no sé. Un patiburrillo que en Isaac Snyder, con una dirección medio decente y con algunas cosillas que hace bien, logra salvar la función en una película que tengo que decir que es un desastre. Quiero verme la versión extendida. Dicen que mejora, pero vamos, yo creo que 20 minutos extra no harán cambiar mi opinión. Ojalá lo hagan, pero no lo crean. Número 6. El bosque de los suicidios. El bosque de los suicidios empieza de una forma magistral, de verdad. Tiene una premisa, tiene un comienzo que dices tú, madre mía, que estamos aquí ante una película de terror de las que hacía tiempo que no se veían. Pues no. Todo ese comienzo tan potente acaba siendo una película de terror más convencional y aburrida de lo normal. Con unos sustos de chichinabo, con unas actuaciones sin más, con todo que decías tú. ¿Pero de dónde se ha quedado toda esa potencia del comienzo? Pues se ha ido a la mierda, básicamente. Número 5. Warcraft. Cuando vi Warcraft, que está basada en el famoso videojuego, la verdad es que me entretuvo. La verdad es que se notaba que los creadores de esto querían crear una nueva saga. Querían formar una nueva rompetaquillas en el cine fantástico. Y yo la verdad es que cuando la vi dije, pues no está mal. O sea, tampoco sales alucinado del cine, pero tampoco me pareció un desastre. Lo que sí que es verdad es que ahora con el tiempo es que yo no me acordaba ni de que Warcraft se había estrenado este año. Es decir, si querían plantar esa semilla de una nueva saga y crear fans, aparte de los que ya tienen el videojuego, creo que no lo han conseguido. O sea, yo salí del cine como diciendo, pues bueno, sin más. Pero es que la había olvidado. O sea, es que creo que no la voy a volver a ver nunca. O sea, sí, tenía unos efectos chulos, pero la historia era muy sencilla, la historia era muy sin más. Y es que no me acuerdo de ningún personaje, no me acuerdo de nada. Y si una película que se supone que es algo que va a comenzar una nueva saga no crea ni enganche, ni la recuerdo, malo. Las Tortugas Ninjas son uno de los personajes que yo más cariño tengo de mi infancia. Y la primera la vi en casa un día, una tarde, que tenía así libre, y dije, a ver, pues no es tan mala. Y me pareció una película, pues, palomitera para la familia, para los chavales, y que estaba bastante entretenida. Pero la segunda, a mí no me gustó. Nada, es que me pareció un auténtico coñazo, un auténtico aburrimiento, y mira que es que la primera ya no es que fuese algo especial. Pero yo que sé, al menos me entretuvo. Entonces de esta esperaba lo mismo. Simplemente un entretenimiento de estos de domingo por la tarde de que si te caes en la siesta, pues no pasa nada porque tampoco te vas a perder nada del otro mundo. Pero es que no llega ni a eso. O sea, es que no llega de echar la siesta y te sientas tan malo. O sea, fatal. Muy mala esta. Número 3. Independence Day Contra Ataque. Una película que tiene millones de fans y una película que es todo un icono de la ciencia ficción de los noventa es Independence Day. Una película de la cual yo tampoco es que sea muy gran fan ni entiendo todo este fanatismo que hay porque a mí me parece una película más que normalita. Pero este año llegaba su segunda parte después de unos cuantos años y la verdad es que ni a los grandes fans ha cuajado. No sé, es que no tiene nada que añadir nuevo. De hecho, es un refrito. Los personajes nos dan igual. Aunque los objetos especiales sean grandiosos, tengan grandes escenas de acción, grandes batallas, es que no terminamos de tener tensión sino que todo repetitivo, todo de lo mismo. Y dices tú, ¿y qué me habéis contado? Pues no me habéis contado nada. Y te quedas como diciendo, pues vale, y esto hemos tenido que tenerlo después de casi 20 años. Pues haberlo ahorrado y haber gastado ese dinero en una película un poquito más original o decente. Porque ya vale de coger nombres de películas y hacer secuelas o remakes o reboots para ganarles ya la entrada de los fans. Que son un coñazo. Número 2. La leyenda de Tarzán. David Yates, el director de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, también estrenó este año la película de La leyenda de Tarzán, lo que parecía ser la historia de Tarzán pero contada de una forma diferente. Y es que sí que la he contado de una forma diferente. Es más coñazo que todas las películas de Tarzán que se habían hecho hasta ahora. Así que imaginaos. Un guión aburrido, sin sentido, unos personajes que nos dan absolutamente igual y que son muy estúpidos, unos diálogos que dan pena y sobre todo unos efectos especiales que de repente dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es esto? Luego tenemos a Samuel L. Jackson para alegrar la función con uno de los personajes más tontos, estúpidos y con unos diálogos más que... Es que de verdad, que dan una pena, dan una vergüenza ajena que dices tú, por favor, que alguien entre y saca a Samuel L. Jackson porque es que ya el pobre ya coge cualquier película y no, y no, y da... O sea, da muchísima pena en esta película Samuel L. Jackson, de verdad, o sea, es un gran vergüenza ajena. Una película que mejor que olvidéis o que no veáis directamente. Número 1. Dioses de Egipto. Alex Proyas, director de El Cuervo, nos trae este año una película que mezcla a las leyendas de Egipto con los Transformers, con, bueno, un batiburrillo que dices, bueno, pues hasta que, aunque salga mal, igual hasta me divierte de lo bizarro que es todo esto. Pero ni siquiera eso, se lo toma demasiado en serio y eso es un fallo. Una película que no tiene nada de sentido. Los actores no se creen lo que están haciendo, están como diciendo, bueno, pues aquí estamos, venga. Unos efectos especiales que de repente te sacan un efecto especial que dices tú, guau, pero qué bien hecho. Y de repente te sacan un croma que da pena verlo y dices tú, joder, pero cómo puedo ver estos pedazos de cromas en el año en el que estamos. Que es que cualquier canal de YouTube de ahora tiene mejor croma que la película de Dioses de Egipto. En serio, yo me quedé domingo. O sea, no pude evitarlo, no, no, es que no. Un auténtico coñazo. Y muchos dicen, no, es que se va a hacer de culto porque es tan cutre que va a ser como un Resident Evil o de estas pelis que todo el mundo sabe que es cutre pero al final os gustan. Vamos a ver, si te gusta esto, háztelo mirar porque es horroroso. Horroroso. Hasta aquí las decepciones. Como digo, no es que sean las peores películas del año sino de las que yo esperaba algo y al final pues ha resultado que no me esperaba más que poder dormirme y ya está porque era un auténtico coñazo. Contadme abajo por favor cuáles son vuestras decepciones, cuáles eran las películas que esperabais y han resultado ser todo un bodreo. Por lo demás, ya sabéis que suscribiros al canal porque se viene en cambio si empezamos año nuevo y van a haber cosas muy chulas. Seguidme por las redes sociales en todas ellas me llamo MetamorCine y que no os olvidéis de ver siempre mucho cine. Y ya sabéis, algún día veréis bueno y algún día veréis malo. Si no habéis visto alguna de estas pues igual si las evitáis mejor. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!